Y seguimos como vamos, nos vamos a volver completamente locos esperando a PC Mobile Pero hoy por fin les traigo nueva información en este video Hola, hola, bienvenidos a PC Mobile En primera persona, bien, estamos con un nuevo video Señores, como están te notizas, bastante información Y ahí vamos a hablar de nueva información que se ha estado filtrando de PC Mobile Entonces les recomiendo que se queden hasta el final del video para estar completamente actualizados con toda la información, ¿vale? También recuerden que voy subiendo video diario de PC Mobile con todas las noticias, toda la información, todas las novedades Entonces les recomiendo que estén pendientes del canal para no perderse absolutamente de nada, ¿ok? Entonces vamos a comenzar, señores Prácticamente mucha gente estuvo filtrando que el 4 de febrero a PC Mobile iba a estar saliendo Iba a estar por fin abriendo lo que quería su lanzamiento suave Pero como pudimos ver el 4 de febrero no abrió Prácticamente se rumoraba esto debido a que a PC Mobile iba a tener su tercer aniversario Pero vimos que efectivamente no estuvo pasando, no estuvo abriendo lo que quería el lanzamiento suave a PC Mobile Entonces esa fecha quedó como descarte, quedó como en el olvido Pero al final del video les voy a explicar una fecha aproximada que yo personalmente creo que pueda llegar a ser realidad, ¿listo? Aparte de eso tenemos que se está filtrando lo que quería esta imagen que se dice que son las redes sociales de PC Mobile Las redes sociales oficiales Pero bueno, como podemos ver en la imagen el diseño es bastante, bastante llamativo Me gusta el diseño que han hecho Pero realmente cuando escaneamos lo que quería los códigos QR Porque prácticamente son todo por medio de códigos Podemos ver que efectivamente no es oficial ¿Listo? No son oficiales estas redes sociales, señores Entonces lamento decepcionarlos Pero pues igualmente al parecer el Discord si es oficial Ya que pues ahí aparece EA Pero igualmente les recomiendo que ensayen que prueben con lo que quería estos códigos QR Y ustedes mismos me digan que opinan respecto a esto También pueden darme acá en los comentarios lo que ustedes opinan acerca de esta información, ¿vale? Entonces ahí tendríamos lo que quería el código QR de la Play Store Que pues ahí sí funciona bien Efectivamente te manda lo que quería el juego en la Play Store Y después de ese tenemos lo que sería tres códigos QR Que serían uno el Discord Que también parece que es oficial porque te manda EA Segundo sería, o tercero sería Facebook Que el Facebook se dice que no es un Facebook oficial Y también el otro código QR te estaría enviando a lo que sería una página de Facebook Un grupo de Facebook, ¿listo? Como recordarán hace algunos meses estuve filtrando lo que quería las redes sociales Y las personas que están contratando personal para que administren estas redes sociales Pues por fin tenemos como esta serie de filtraciones De detalles o de acercamientos Pero todavía no tenemos una red social oficial Aparte de eso y muy importante También se estuvieron viendo lo que quería cuentas que aparecen como privadas En lo que quería Twitter, ¿listo? Entonces como podemos ver acá nos sale PlayAppsMobile Que es prácticamente tiene el mismo nombre Y nos dice que esa cuenta está en privado todavía O sea que no la están utilizando Puede llegar a ser que esa cuenta vaya a ser la oficial Ya que pues tendría bastante sentido que tuviera este nombre, ¿vale? Pero todavía ahí queda como en el aire Porque no nos han confirmado esta información ¿Listo? Solo les dejo la imagen para que ustedes opinen Y miren si realmente les parece O creen que puede llegar a ser una cuenta oficial ¿Listo? Aparte de eso El 2 de febrero tuvimos una actualización En la PlayAppsMobile Dice que esta actualización Fue más que todo para optimización ¿Listo? Y para corregir bugs Dice que el juego ya prácticamente está completo Aparte recordemos que va a tener un nuevo mapa Que era el de King's Canyon Que fue el primer mapa que tuvo apps de DPC Y ahí desde mi opinión es mi mapa favorito Entonces es un mapa demasiado, demasiado genial Con una temática más prehistórica Más dinosaurios Y vemos que estas últimas actualizaciones Son más que todo de optimización De mejorar errores De mejorar pequeños detalles Para que ya después abran el lanzamiento suave Y todo mundo pueda entrar Y todo mundo pueda opinar ¿Listo? Porque obviamente Lo que más le interesa a la empresa Es que nosotros opinemos Que reunamos bugs, ideas Que podemos dárselas a ellos Y ellos puedan estar mejorando el juego Para el lanzamiento global Y que sea un completo éxito Que desde mi punto de vista Al nivel que lo tienen actualmente Ya es un éxito Pero si lo pueden pulir más Si lo pueden optimizar más Para dispositivos de gama baja Y pueden aumentar los FPS Los gráficos Y también bastantes modos de juego Pues sería muchísimo mejor Y que la comunidad También aporte todas esas ideas Y toda esa información ¿Listo? También podemos ver Que actualmente Está saliendo lo que diría El letrero Desde que el cliente es viejo Que tiene una versión vieja En algunos dispositivos Ya lo tenían desde hace bastante tiempo Pero también Como pudimos ver En muchas betas Que estuvimos probando Prácticamente todas las anteriores Las probamos Se dice que una vez Aparece lo que diría Este letrero Estaría saliendo APC Mobile Una o dos semanas después ¿Listo? Eso es lo que normalmente pasa Y lo hemos estado comprobando Con las anteriores betas Entonces la posible fecha En la cual podríamos estar probando APC Mobile Desde el lanzamiento Suave Sería para mí Desde mi opinión Sería desde el 15 de febrero Hasta el 25 de febrero ¿Listo? No creo realmente Que pase del mes de febrero Ya que como hemos visto Hemos tenido las últimas acluyaciones Y Respond se encargó De publicar Esta información Ya la traje en videos anteriores Que si no la han visto Les recomiendo que vayan a verlo Publicaron que el lanzamiento Suave se venía muy pronto Cuando Respond Hace este tipo de publicaciones Realmente se refiere a muy pronto Algunos días O si mucho Algunas semanas ¿Listo? Entonces tenemos que tener Eso muy en cuenta También algo que tienen que tener claro Es que la última vez Que estuvimos probando APC Mobile Que fue la versión de Latinoamérica EA estuvo anunciando la fecha ¿Listo? Esa fecha la publicaron por Twitter Y todos estuvimos esperando Ese lanzamiento de APC Mobile ¿Qué pasó? Que ese lanzamiento No pudo ser Y se retrasó algunos días Para los que prueban Las anteriores betas Se recordarán Que yo les expliqué Y traje bastantes videos Explicando Cómo podían registrarse La fecha exacta La hora exacta Etcétera Pues bien A mi parecer EA tomó en cuenta eso Y al ver que mucha gente Se disgustó por no cumplir Exactamente la fecha Que ellos dijeron Y atrasarla algunos días Pues que va a pasar Con este lanzamiento suave Que pues no van a dar Una fecha en específico Señores Sino que De un día para otro Van a estar abriendo el juego Ya que pues Si ellos colocan Una fecha en específico Por ejemplo En este caso 15 de febrero Que creo que puede ser Y no cumplen con esa fecha Sino que lo atrasan dos días Y lo abren El día y 7 de febrero Muchísima gente Se va a disgustar Porque es tanta La comunidad de APC Que está esperando el juego Como vieron en esta intro Tanta gente Que está esperando el juego Prácticamente todo el mundo De la comunidad mobile Le está esperando Para probarlo Y ver sus nuevas Actualizaciones Y que la empresa Se retrase uno o dos días Pues se va a enojar Bastante gente Y le va a caer Muchísimas críticas Al juego ¿Listo? Entonces teniendo en cuenta Esto y viendo Que el juego Se puede actualizar A última hora O puede tener Algunos retrasos Pues a mi parecer Por eso no nos han dicho Una fecha exacta ¿Listo? Porque ya a este punto Era para que tuviéramos Una fecha exacta Para estar jugando APC Mobile Pero bueno Ya solo nos queda Esperar y mirar De un día para otro Si el juego Por fin se logra abrir Espero les haya gustado Toda esta información Y les haya servido Recuerden que pueden Darme su opinión En los comentarios De este video ¿Listo? Si les gustó el video Pueden darme un grosso like Acajo Se puede suscribir A la canal Para recibir Todos los videos Que voy haciendo Diariamente Voy a activar la campanita Para no perderse Ningún video Pueden compartir Este video Con sus amigos Porque seguro Que les va a gustar Y se va a emocionar Bastante con lo que Quería APC Mobile Y todo lo nuevo Que nos trae También recuerden Que mi Discord Donado bastante Y mi canal de Twitch Debo hacer muy directo Estaré dejando Acajo en la descripción Junto a todas Mis redes sociales De otro contenido Diariamente Entonces les invito A seguirme Yo soy primera persona Y nos veríamos Hasta el siguiente video Y chao chao Este juego Nos tiene Nos tiene Pensando Bastante Nelly Nos tiene Ya prácticamente Locos Señores Y chao 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 Y chao